Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna vs. Rayados, horario, alineaciones probables y donde ver el juego de la jornada 2. Santos Laguna recibe a Rayados de Monterrey en el Estadio TSM en uno de los partidos más atractivos de la jornada 2 de clausura 2024, pues algunos aficionados toman este encuentro como un pequeño clásico. El juego será transmitido por la señal de Tudn y Azteca Deportes a las 8 y 5. El cuadro dirigido por Pablo Repetou perdió una de sus piezas importantes. Hablamos de Juan Bruneta, por lo que Harold Preciado debe ser el hombre importante en ofensiva y sabe que esta es una prueba para levantar la mano y además de ser el goleador del equipo, ser un líder para. Santos Laguna Alineación probable de Santos Laguna Carlos Acevedo Omar Campos Mateus Doria Santiago Núñez Ismael Gobea Alan Cervantes Pedro Aquino Dubán Vergara Diego Medina Franco Fagundes Harold Preciado Por su parte, Rayados de Monterrey sacó sus primeros 3 puntos ante el Puebla, pero la afición sigue molesta por el fracaso del torneo pasado. A esto hay que sumarle que muchos consideran que Fernando Ortiz no ha logrado exprimir todo el potencial de este equipo, siendo poco vistoso. Este encuentro podría significar el primer encuentro oficial de Brandon Vásquez, lo que ha ilusionado a los seguidores. Alineación probable de Rayados, Alineación probable de Rayados, Esteban Andrada, Erika Aguirre, Vector Guzmán, Héctor Moreno, Sebastián Vegas, Jordi Cortizo, Omar Gobea, Luis Romo, Maxi Mesa, Brandon Vásquez y Germán Berterame. Santos en la jornada 1 jugó de visita ante las Chivas, duelo que parecía se iban a llevar con el gol de Harold Preciado, pero un penal sobre el final al 90-9 de Eric Gutiérrez terminó por definir el 1-1. Rayados, por su parte, recibió en casa al Puebla, partido que se inclinó del lado de los Regios, donde los goles de Alfonso González y Germán Berterame se llevaron las tres unidades en Liga MX. Este partido se va a disputar el domingo 21 de enero en la cancha del Estadio Corona, que será el último de la jornada 2, por lo que al ser dos equipos con gran afición, se espera buena entrada en las gradas. La hora de inicio del encuentro está pactada para las 8 y 5, tiempo del centro de México, siendo un buen duelo para cerrar el fin de semana. Desempeño en la jornada inicial, Santos arrancó el torneo con un empate 1-1 contra las Chivas en el Estadio Akram, situándose momentáneamente en la décima posición de la tabla general con un punto, un gol a favor y uno en contra. La mira está puesta en conseguir la primera victoria del torneo, y la posible incorporación del fichaje argentino Ramiro Sordo agrega un elemento de expectación al encuentro.